¿Hartos de no tener monedas en vuestra cuenta? Pues dejarme presentaros FIFA Coinzone, que es una página muy barata, muy rápida y sobre todo muy segura. Y además, lo mejor de todo, que con el código Diego os hacen un 8% de descuento. ¡Muy buenas chicos! En el vídeo de hoy me pilláis un poco enfadado con algunos de vosotros que veis Cámbiame, la serie de Cámbiame, muchos de los que votáis en la encuesta. ¿Por qué? Porque lo que no es normal es que yo me tire tres últimos minutos del pasado vídeo de Cámbiame, explicando las razones por las que votar a uno o a otro de los cuatro que siempre dejo en la encuesta. Me dio tres minutos del vídeo simplemente hablando de por qué votar a uno o a otro y votáis al único que no dije nada, al único que dije, este es bueno, este jugador es bueno, pero no me haría química con nadie, simplemente con uno y sería naranja. Pues vais y lo votáis. Claro, claro, y hasta aquí no pasa nada. Y dice, bueno, Diego, es una votación y ya está. No, pero es que el problema viene ahora. El problema viene porque tenemos dos centrales, uno es de bronce y otro es de 78 de Italia, que no juega ni de titular este tío. Y nos va a tocar enfrentarnos en el torneo de youtubers ya la próxima semana, porque esta es la última jornada para mejorar una posición y vamos a ir sin defensas y luego perderemos o nos matarán goles tontos porque no tenemos defensas y diréis, ah, Diego, es que has perdido. Es que no tengo centrales. ¿Y por qué no tienes centrales? Porque muchos de vosotros, no sé si por trolear o por qué, no los habéis votado. Unos momentos después. Tenemos aquí al señor Filipe Coutinho. Bueno, antes de ir a por el partido de hoy, antes de ir a la última jornada, dejarme enseñaros camisetas que me he pillado. Me he pillado camisetas de fútbol y en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos. Os voy a hacer como con los chándalos cada vídeo y iré enseñando dos, ¿vale? Las dos primeras son muy especiales para mí, porque una es mi jugador favorito, que muchos sabréis cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, dilo, dilo. Correcto. Garesito Bale. Y no es la del Madrid, no, es la de... La de Gales, chicos. Es preciosa la segunda de Gales, me gustaba bastante. Y he dicho, mira, tengo la opción, pues me la pillo. En vez de Madrid, que ya tengo la de Bale, pues me pillo la de Gales, ¿vale? Está chulísima, como ya estáis viendo, tiene aquí el logo de la Eurocopa, de esta Eurocopa última, el logo de Rispet, está bastante bien, ¿vale? No es nada de estos de materiales malos ni nada por el estilo. Y la segunda es una camiseta de fútbol, pero viene por detrás bordado el nombre de, para mí, el mejor entrenador del mundo y el entrenador que yo ficharía para el Madrid. ¿Cuál es? Muchos lo sabéis también, otros no. ¿Cuál es? Jürgen Klopp. Sí, señor, ahí con el 1, la camiseta de Liverpool. Ahí está, con el parche de la Premier por los dos lados, que no sabía que venía por los dos lados, pero al parecer sí. Con la camiseta de Liverpool que está bastante chula. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ponerme una camiseta y en el momento que me marquen un gol o que marque yo un gol, me lo voy a ir cambiando, ¿vale? Entre esas dos. Ya digo, cada vídeo iré enseñando dos distintas. Bueno, eso sí, antes de ir a por el último partido de Liga y tal, enseñaros que todos los bronces, sobre todo, que son los que llevan cuatro partidos, en este caso llevan tres, este es el cuarto. Por aquí, este es el que nos tocó el otro día en el sobre, lleva cero partidos jugados. Este es el primero que nos salió en el sobre, lleva dos partidos, ¿vale? Para que veáis que no hacemos trampas ni nada por el estilo. Yo por lo menos lo enseño antes y después de cada partido. Coutinho le acabo de fichar, lleva cero partidos. Bueno, lleva 25, pero en mi club lleva cero. Vale, chicos, ¿tenemos rival? Vale, bien, sí, señor. Todo bronce, así que hay que ganar sí o sí, chicos. El rival, el equipo es malo. Así vamos a intentar marcar dos goles lo más pronto posible, no vaya a ser que tire del cable y se nos vaya a la mierda. Míralo. ¡Esa es! ¡Vamos, Sterling! ¡Vamos, Sterling! ¡Puede poner el primero! ¡Sterling, Sterling, Sterling! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Minuto 8 y Sterling que pone el 1-0. Nos ha durado poco la camiseta de Liverpool. Vamos con la de Garesito y vamos con la de Gales. No sé yo cuál me gusta más, si la de Liverpool o la de Gales. Están muy chulas las dos. Vamos, Rode. Vamos, Rode. ¡Esa es para el Ibai! ¡El Ibai ya la parada del portero, lo que se ha hecho! ¡Qué buena esa es! ¡Vamos, Coutinho! ¡Vamos, Coutinho! ¡Coutinho! ¡Coutinho! La que ha fallado Coutinho, hijo. ¡Qué buena esa es! ¡Vamos, Coutinho! ¡Pégale! ¡Con tiro de calidad, Coutinho! ¿Y para dónde el portero? ¿Y eso que es un bronce? Yo no lo entiendo. ¡Esa es qué bonito, Allen! ¡Madre mía, el portero otra vez! ¡Qué buena esa es! ¡Vamos, Coutinho, Coutinho! ¡Ahora sí! ¡Menos mal! Minuto 45 y por fin llega al 2-0. Lo hizo Coutinho y ya respiramos un poco más porque es que nos estamos jugando a poner a un Bale o poner a un jugador de oro no brillante. Entonces, la cosa cambia bastante. Es que ya estoy viendo al descanso, que es que no ha llegado mi rival a la puerta. Nosotros hemos hecho 8 tiros, 5 a puerta y su portero, el bronce, nos ha pagado un montón de ellas. Pero venga, por lo menos llevamos más tranquilos. Bueno, cuidado. Cuidado con esos rebotes. ¡Uy, Dios! ¡Ay! ¡Muy! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Me ha salvo a Woodland. ¡Eso es que pase! ¡Vámonos, Allen! ¡Vámonos, Allen! ¡Vámonos, Allen! ¡Arranca, arranca, arranca, Allen! ¡Arranca, Allen! ¡Esa es! ¡Esa es! Sí, señor, el 3-0, sentenciamos el partido, lo hizo Coutinho, el único que tenemos ahí arriba que pueda hacer algo junto con Sterling. 3-0, sentenciamos el partido y ahora ya sí que podemos ir más tranquilos. ¿Y sabéis qué pase? ¡Míralo, Coutinho! ¡Arriba para Wagner! ¡No llega Wagner! ¡Ay, va! ¡Qué hostia le da al portero! ¡Qué bueno! ¡Esa es! Sí, señor, vámonos, Coutinho, 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 Coutinho... Este portero para más que Woodland. Vamos, Sterling. ¡Pégale con calidad de Sterling! ¡Ahí está! El cuarto de Sterling, minuto 89. Ha tardado en llegar, pero bueno, otro más. Bueno, chicos, pues hasta aquí el partido. Hoy 17 tiros, 10 a puerta, 4 goles. Mi rival 3 tiros, 1 a puerta, 0 goles. No está nada mal el partido. Hoy vamos por el sobre y luego por la encuesta. Bueno, eso sí, antes de ir a por el sobre y demás, voy a enseñar los partidos que llevamos jugados y todo para que veáis que no he hecho ninguna trampa. Os lo he enseñado al principio del vídeo y ahora al final, ¿vale? Vamos a ver Coutinho, por ejemplo, que Coutinho era nuestro primer partido con él. Ahí está. Un partido con tu club, a la derecha del todo en el paréntesis pone tu club. Un partido, 2 goles marcados, 2 asistencias. La verdad es que se ha estrenado muy bien Coutinho. Allen lo teníamos desde el principio, 3 partidos jugados. Por ejemplo, Sterling, lo mismo. 3 partidos jugados. Libaya, también creo, 3 partidos. Lo mismo. Wagner, ese era el primero, este. Ahí está, el primero. Rod, el segundo puede ser. Sí, el segundo. Butran cuando lo fichamos. Hace 2, yo creo, también. ¿Dos partidos? Ah, vale, perdona. Me ha asustado cuando he visto 264. Es que Butlan lo tengo en mi equipo titular de siempre, ¿vale? Por eso tiene tantos partidos. El bronce este, por ejemplo, lleva 4 partidos, los 4 de las eliminatorias. Chicos, vamos a por el sobre de 7500 a ver si con suerte nos sale un central, ¿vale? Porque ya sabéis que no votasteis a ninguno, así que vamos a ver si nos sale un central o un extremo. Vamos para allá. Venga, abrimos con 7500 monedas. Por favor, por favor, por favor. ¿Defensa central? ¡Bien! Vale, chicos, aquí tenemos los 4 que nos han salido en el sobre de hoy. Vamos a ir cambiándolos ya. Por ejemplo, esto vamos a ponerlo por aquí. El lateral derecho vamos a ir poniéndolo por aquí también. Medio centro defensivo no y el portero tampoco, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí para tener mejores jugadores en el banco, por si acaso pasa algo durante las eliminatorias. Y esto ya los enviaremos todo al club. Vamos ahora con la encuesta. Ya sabéis, chicos, que en la encuesta de hoy no va a haber límite de monedas. La última jornada no hay límite de monedas. No tenemos un requisito exacto de monedas. Podemos poner al que queramos, ¿vale? Y visto lo visto, como en la última jornada no me hiciste ningún caso acerca de la química, pues las 4 opciones que voy a poner ahora van a dar igual en la química. Quizá uno solo es el que afecta algo en la química porque eres brasileño y con cultillo hace química, pero da igual. Vosotros lo habéis querido así. ¿Os da igual la química? Pues hacia adelante. ¡Primera opción! ¿Quién si no? Mi jugador favorito, Gareth Bale. Segunda opción, Neymar. Tercera opción, Griezmann. Y cuarta opción, Luis Suárez. ¿Vale? Son 4 pedazos de jugadores que nos pueden venir muy bien. O bien de extremos o bien de delanteros. En el caso de que cojamos a Neymar o a Bale, a lo mejor lo que se me ocurre es poner a Coutinho ahí arriba en vez de Libaya y poner por detrás a uno de estos, ¿vale? A uno de estos que tenemos al mexicano Vázquez o al colombiano Sánchez. A lo mejor ponemos a alguno de estos ahí de MCO, no sé. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Lo que sí, estar pendientes mañana al canal de Juanlu, que se hará el sorteo a ver con quién nos toca el próximo domingo enfrentarnos en la primera ronda clasificatoria. Y nada más, chicos. Recordad votar aquí abajo en la descripción, en la encuesta. Dejar un pedazo de like, suscribiros cuando no lo estéis. Y sí, una cosa muy importante. En 3 horas nos vemos con un segundo vídeo. Las recompensas mensuales que me lo estáis pidiendo un montón muchos, ¿vale? Recompensas mensuales en 3 horas después del vídeo. A las 10 a la hora de siempre que subo los vídeos, ¿vale? Nada más, chicos. Adiós.